Tenía como que la duda también sobre el papel que juegan los ministros actualmente. ¿Cómo podemos evaluar que han hecho un buen trabajo hasta ahora las personas que ya están ahí en ese poder? Son 15 años en los que ¿qué hacen los ministros? Tenemos que también tener respuesta y cierta seguridad, certidumbre en los ciudadanos de que se está cumpliendo el trabajo debidamente. Pero ¿cómo si realmente no tenemos ni idea de cómo calificar o cuantificar el trabajo que están haciendo? Entonces yo creo que también así como aunado está este examen que evalúa el conocimiento para adquirir este puesto, también debería haber una especie de evaluación a mediado de su puesto para evaluar el rendimiento que han tenido, qué es lo que han hecho, porque también deben responder a la ciudadanía en cierta manera, a las instancias y a un interés social más que nada. Sé que están defendiendo el Estado de Derecho de una manera honesta y queremos pensar que así es, pero poco se sabe de las acciones que realmente toman los ministros, más allá de lo que sabemos día a día en las mañaneras, de que se están peleando con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias!